Defensa Verbal Defensa Verbal Mi loco es un escudo, mi arma no es una espada La garganta nunca ocurre, lo libera la palabra Sé que sabe duro, pero dale una calada Defensa Verbal, no se escucha, se exhala Mi loco es un escudo con dos plumas cruzadas Antes ciego que muro, antes que sordo déjame sin nada Mira ya lo dudo, espero que tenga salada Porque Defensa Verbal, ni se rodea ni se escala Mi loco es un escudo con la escencia que demandan 26 milidos duros, uno por cada rapida Pintado sobre un muro, bailado en la calzada Es Defensa Verbal, y así chan es bombo caja Mi loco es un escudo, tres ganas que respaldan Un sentimiento puro, si el rap será mi patria Si ves que no hay futuro en tu vida inacabada Tranqui, Defensa Verbal es la pieza que te faltaba Mi loco es un escudo, dos plumas que lo respaldan Disparando las metáforas que mis palabras cargan En la retaguardia está mi ejército de rimas Defiéndete conmigo, rapeando si te animas Esta es mi defensa, un atalle sin violencia Atravesando tus fronteras siempre con perseverancia Tengo a mis palabras listas para combatir Firmes y obedientes siempre tienen algo que decir Guerra en las trincheras, esquivando al enemigo Desenfundando palabras mientras escribo escondido Siempre vivo alerta, defiendo mi posición Recargando con saliva mi boca que es el cañón Elimino tu escuadrón, reviento tu división Tan solo un bombardeo de rimas de mi aviación Rezar cielo mi oración, que siempre fue mi canción Le pido a mi escritura que aniquile el batallón Mis botas manchadas demuestran lo que me mojo Por defender mi hip hop sin vivir ojo por ojo Atácame si quieres con tus falsos comentarios Solo me defiendo con mis versos mercenarios Mi loco es un escudo, mi arma y siempre la vid Tú no has visto rock and roll a imbécil Morir es gratis, vivir es una ciencia Atacando defensa, la tropa en el frente Viene cargada de paciencia Viene carcuchos repletos de sentidos Chalecos, antipalabras, atrapar al fuego amigo Con decoro cada baja, con metrallas de honor El pelotón en retaguardia, bien armado de Val Lodi Si, 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 si Escuchas algo en la trinchera A pecho descubierto, pues en casa nadie espera Espero morir aquí, renacer en mi quimera Allí donde ni me quiero, ni quiero que me quieran Ser el hombre al piano, cantando de aquella manera Otra vez, viejo perdedor Nadie escucha ahí fuera, ellos no lo entienden Quieren que no me duela y yo rapeo toda el alma En tu muro de sordera Quizás el perdón no se marque en mi sonar Pero tengo el recinto plagado de minas Pero persona que revientan, se parten De risa cuando explotan Que provocan una onda expresiva, contagiosa La misión es clara, la senda borrosa El don de la palabra, nuestra arma más poderosa Los refuerzos siempre atentos por si falla la cosa Provocando tsunamis con su navaja mariposa Mi lobo es un escudo, mi hermano es una espada En la garganta nunca un mundo lo libera la palabra Y sé que sabe duro, pero dale una calada Defensa verbal, no se escucha, se exhala Mi lobo es un escudo con dos primas cruzadas Antes Diego que mudo, antes que sordo déjame sin nada Mira ya lo dudo, espero que tengas alas Porque defensa verbal ni se rodea ni se escala Mi lobo es un escudo con la asencia que demanda 26 milidos puros, uno por cada rapeada Pinchado sobre un muro, bailado en la calzada Este defensa verbal, que si charles popo caja Mi lobo es un escudo, tres caras que lo respaldan Un sentimiento puro, si el rap será mi patria Si pesca y no hay futuro en tu vida inacabada Tranquilo, defensa verbal, es la pieza que te faltaba La profesora dijo, hip hop Él alzó la mano, estaba en clase Lejos del aula de música y sus compases Pero cerca del pupitre Donde las primeras firmas dieron paso A las votas, los bailes, la rima Lo mío, mi prima, mi amiga, mi musa, mi moza Mi excusa, de noche y de día ¿Y cuánto me enseñaría? Mamá, ¿y quién te lo diría? Soy rap pero todavía Se echó por la profecía Sigo con mi tontería No me vendí ni por pasta, ni por curro, ni por tía Dedico mi mente a esto Lo mío no es parcial Porque la red de respeto más también no es de real Y que va No fui uno de ellos jamás Que vendían el rap como un testigo de Jehová en plan Toma, que me escucha Ven, te aceptaremos Siempre pensé, chanaba más cuando éramos menos Clara, ora, el rap está de moda Fusion a un latín loba Le plancha la gorra Le pone cuatro lobas Y no sé lo que vende ¡Zorra! Pero si el rap son cifras, tío Las estás vendiendo todas Lo bueno Si hay algo De cien se queda uno Y ese colega Ese es nuestro futuro Los demás solo serán olvido Esa será su cruz Porque la es de la fan A la parque de actitud Son doce años escuchando Once rapeando Sin contar las grabaciones de Crío Con Primo Nacho He pisado escenarios Me he fundido mil corrillos Me he rimao Me he cantao Me he grabao estribillos Me he sentido grande Otras veces dije Rayo Me enseñó que hay amistades Que solo valen cien pavos Y a pesar de que fue duro Madurar en su niñez P de por siempre Por supuesto ¿Qué coño se piensa usted? R de respeto A de actitud P de por supuesto ¿Qué coño te piensas tú? R.A.P Más que ritmo y poesía Rap, rap, rap Toda una forma de vida Y digo R de respeto A de actitud P de por supuesto ¿Qué coño te piensas tú? Hoy es R.A.P Más que ritmo y poesía Es rap, rap, rap Toda una forma de vida R.A.P Nunca verás R.I.P En la música dramática Que escribo en el papel Es H.I.P H.O.P La cultura que me aporta Lo que alguna vez busqué Que lo encontré Escribo, luego existo Te rapeo y te conquisto Es mi propia religión Como el que tiene fe en su Cristo Yo he visto Yo he visto con mis frases De Versace Cada instrumental Que veo Que necesita un buen traje Es Una pasión acompañada De la forma más exacta Que conozco Para contar lo que siento Es Lo que me motiva por necesidad A seguir contando cosas Pa' que oiga la sociedad Todo cuanto tengo Reflejado en un papel A veces me sabe a miel Otras me arranca la piel Consigue que desnude el alma Que llevo por dentro Música del corazón Puro sentimiento Todos mis principios Se los debo a esta cultura A su música que cura Estas heridas que suturan Que consigue que la vida No se nos muestre tan dura Que la vida No se nos muestre tan dura Es Mi propia poesía A veces de melancolía Pero puedo regalarla Incluso con mi chulería Es Todo lo que ofrezco A lo largo del día Todavía Yo la siento día a día Mentiría Si dijera Que esto es algo pasajero Pero Para mí esto es lo primero Ya lo creo No te creo Si tú hablas De que esta música ha muerto A mí me da la vida Y eso es cierto Es R de respeto De actitud Pero por supuesto ¿Qué coño te piensas tú? Yes R.A.P Más que ritmo y poesía Es rap, rap, rap Toda una forma de vida Yes R de respeto A A de actitud P Pero por supuesto ¿Qué coño te piensas tú? Yes R.A.P Más que ritmo y poesía Es rap, rap, rap Toda una forma de vida Más que ritmo y poesía La cosa es bien sencilla Es pura envidia Vivimos en un poco mundo Lleno de codicia Donde ver triunfar al prójimo Se convierte en malicia Hasta el punto que deseas Ver como el cabrón la pica Guau, vaya noticia Más bien un notición El novato criticado Al veterano sin razón Lo hace por vocación Diciendo que es un vendido Pero luego el cabrón Quiere ser el reconocido No acude ni en concierto De la peña de su zona No No le importa el rap Solo le importa a su persona Y va a quilar en ese parque Echando cuatro rapeadas Queriendo que todo el mundo Le acompañe en sus saltadas Quédate en casa Puto niño fracaso ¿Acaso sabes lo que cuesta Dar el puto paso De subirse en el escenario Y respaldarlo con firmeza Y no subir y rapear malamente Dio, torpeza Apoya el panorama Joder, que es tu futuro Si me veis un rapeando Puede que no valga un duro Pero sudo como un cerdo Dando todo en el concierto Y perdona que te diga Pero estoy en lo correcto Yo tuve ese miedo Yo lo sigo manteniendo Pero nunca critiqué Aquel que estaba consiguiendo Su sueño al igual que yo Preventando el escenario Tan solo soñaba Con subir a este puto escenario Hoy me encuentro arriba Respaldando este directo Ese que viniste a ver Si te hiciste lo correcto Aprende de mis fallos Pero no sientas envidia Tío, levanta los brazos Y te dan escalofrío La gente tiene prisa Quieren ser lo más Pero en la fama les pisa Me da la risa Cuando dicen que me baje De las nubes Que no fluve Si se muere de la envidia Si guardo se les va a pique Que no tengo la culpa Trabaja cabrón El reconocimiento No llega por ser un vacilón Tendrás que tragar mierda Como todos No lo dudes Y aguantar lo que te venga Siempre de lunes a lunes Siempre de lunes a lunes Siempre de lunes a lunes Una vez me dijeron Bueno chico no está mal Pero te falta mucho Y no vas a llegar Siendo como eres No vas a rapear Vale esta cera de disco Con su acento Pa Aquí se oyen visiones Del rumor y su espectro Lo mío es mierda Lo suyo perfecto Vivo rodeado de fantasmas En serio fliparía Si quieren está mi nave Del misterio Yo soy el cualquiera Al cual quiero Yo No me creo en nada Ni siquiera Ni siquiera Yo no soy Dios Pero tú no eres ni el ciego Yo soy un acueducto Y a ti no te llega el riego Dicen que no valgo Ya te digo Van de duros tío Pero solo son duros De oído De oídas Cortos como sus giras No viendo que apostan Hasta perder la partida Y comen de su odio Beben de la envidia No quieren sentirse Hasta que no te ven la sitia No quieren beber Por no llenar la botella No se fijan en tu chica Hasta que no te ven con ella Y no quieren el podio Ellos no rapean No tienen cojones De enfrentarse a esta odisea La roxa playa no sea Quieres que te escuchen Y no escuchas No me sea Me cansa tu charla Y mi falsa modestia En vida ser inculcre Rapeando soy un bestia Criticas mi directo Para reportar tu orgullo Que es fácil Cuando yo no puedo Era en directo tuyo Clasifícame Ni mensaje Ni competí Intento vivir a breve Como Mario Benedetti Pero dime tu figura ¿Quién se va a acordar de ti? Los colegas de tu tonto Y cuando ya no estés aquí Yo no tengo un curro No tengo un diploma Tú tienes envidia Ser tan tonto Ya no es broma Lo tuyo es mejor Toma Y tienes tu corona Eres el rey de la república La cosa más boba Yo también envidio A otros planetas Donde el hombre Tiene tres manos La mujer tres tetas Y a la gente de este mundo Que no se abruta contigo Y no tienen la desgracia De esta vez Lo de tu negocio Putos envidiosos de mierda Putos envidiosos de mierda Putos envidiosos de mierda Y con la espalda Ven Putos envidiosos de mierda La cara va Putos envidiosos de mierda Ya 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 Putos envidiosos de mierda Ya te vale tío Putos envidiosos de mierda Por eso sal al parque Y apaga la play Hay gente que sale de casa Solo pa' escribir su ley Coge el bote de spray Tinta inferno o el block Cuando el lienzo es la pared El artista es escritor Por eso sal al parque Y apaga la play Hay gente que sale de casa Solo pa' escribir su ley Coge el bote de spray Tinta inferno o el block Cuando el lienzo es la pared El artista es escritor Alguna vez te has enfrentado Solo contra un muro Ya has pintado en brillante plata A tu lado más oscuro Nunca te has vuelto loco Descifrando un wildstyle Hasta una pota rápida Hasta guay Le da igual Solo busca firmar Ni nirvanas ni pa' Es el fulano guasher En las paredes de Alcatraff Taggear hasta la última cúpula Y almajar que el model pastel Se salga de pared a ciudad Le han pillado un par de veces Lo chungo es pagar Ingeniarse las paz Que no se entere papá No tiene pasta Por eso roba botes Tiene mucha casta Es normal que no lo notes Si ha tragado tantas broncas Eso no tiene futuro Y eres un delincuente En ciertas bocas suena duro Seis años después Ya no lo tienen tan seguro Profesión con orgullo Le pagan por su curro Y vive de ello No le llega el agua al cuello Colocado de inspiración Todo el día Pinta de huello Ya no es malo Es artista Y no sabe por qué Si sus obras de hoy Son sus piezas de ayer Le gusta el deportivo Rayarse la city Batir su propio récord Veinte en un piti Porque sigue siendo un niño Por muchos años que tenga Y dará historia del graffiti A los niños del 2040 Por eso sale al parque Y afaga la play Hay gente que sale de casa Solo pa' escribir su ley Coge el boli El cuaderno Pon el micrófono Otros son genios de la rima Y curran en la construcción Pillase el micrófono Y coño suelta su mierda En busca del respeto Para no ser otra cerda Sabe que es difícil Pero lucha por ser el mejor Como un gladiador Rapeando hasta la muerte Cuántos folios Se fueron a la papelera Porque la inspiración Nunca venía la primera A veces caminaba Aguantando su borrachera De camino hacia el hogar Improvisando a la ceguera Otra noche más Pluma, papel y cenicero Escribe bajo el feco Hasta vaciar el tintero Un rapper lo primero Lo siente con esmero Por eso siempre busca Que su rap sea sincero Cuida su gramática Pues sabe que la observan Cada palabra que escribe Se la copia alguna cerda No tiene el apoyo necesario De su padre Aunque siente que no ayuda Ya no lo va a parar nadie Escribe al amor A la tristeza A la injusticia Párrafos de tinta Que componen su milicia Espera su turno Rapeando en ese parque Para que todos lo escuchen Aunque estén en otra parte Todos le conocen Cuando sale al rimadero Quiere ser el primero Dejar el listón bien alto Tiene aquel estilo noventero Que se sale Ese que todos envidian Pero a ninguno le sale Sabe que esta empresa Nunca le dará la pasta Tan solo quizá fama Pero a fijo que le aplasta No se da ni cuenta Pero yo estoy bien seguro Que sus temas serán clásicos En el 2040 Por eso sale al parque Los familiares Esa aguja Revienta los platos Y aún no lo sabe Ha aprendido a fallos Ha dejado de estudiar Los platos son muy caros Para los reyes A currar Lo pensará toda la vida Si arrepentirá Dará el play Pondrá un tema Y se acordará Que tendrá un porqué Cada golpe en la pared Cada charla del vecino Con sus padres No con él Cada rato Que ha quedado Con sus bestas Mientras sus colegas Estaban de fiesta Aprendido a ahorrar Desde bien temprano A frotarse las manos Con la extra de verano A dejar casi mil pavos Cada foco del tirón Y no, tío En el coche no Sacrificio La palabra que más conoce Todo por su vicio Crossfaddle y roce Beat juggling Claps mil trucos Y más Habla con otro DJ Y no te enteras de nada Creen la música Vive feliz en su secta Siempre buscando La caja perfecta Y hoy pone ese vinilo Sin apenas darse cuenta Que será la referencia Pa' los niños del 2040 Primo pensiero Mixtape Por eso sale al parque Hey Apaga la play Hay gente que sale de casa Solo pa' escribir su ley Coge música El chándal Estira el cinta Sol Otros clavan el olímpico Y no tienen selección Por eso sale al parque Hey Apaga la play Hay gente que sale de casa Solo pa' escribir su ley Coge música El chándal Estira el cinta Sol Otros clavan el olímpico Y no tienen selección Piensa en la siguiente batalla Mientras se calza Las adidas solo están Recordando los 80 Su baile no está en venta No Pero revienta cada pista Que seduce con su movimiento clásico Y todo empezó Puliendo el suelo de su casa Con la ropa llena de polvo Y su madre dando la brasa Por eso decidió Mejor pillar unos cartones Y bajarse a practicar Si bailan sucios callejones Cada movimiento Es pura magia coordinada Al ritmo de la música Siempre la acompañaba Tiene estilo propio Bajo la bola de espejo Se dejará el pellejo Hasta que sea un puto viejo Joven aspirante Ser famoso en cada pista De la disco del lugar Pero no ser un artista No cuentes con ello tío Porque no está en venta Buscate otra forma Para engordar tu cartera Nunca consiguió clavar un truco A la primera Pero no se vino abajo No lo hizo como un cualquiera Siente que tiene madera Lo lleva en la sangre Puro equilibrista Caminando en el alambre Todos quieren llegar A moverse como él Sin dejarse la piel Y sin dar el cien por cien Ahora bien Cuantos quieren adentrarse En el Edén Pero ven Que bailar así No es pura suerte men Sabe que todos le miran Cuando sale al baile Como corta el aire Lo hace como nadie Está creando estilo Así que todo el mundo alerta Sus pasos eran míticos En el dos mil cuarenta Por eso sale al parque Y apaga la play Gente que sale de casa Solo va a escribir su ley Coge boli y tinta inferno Estira cinta Solo otros son genios Del beat jack Y no llegaron a code Por eso sale al parque Y apaga la play Y hay gente que sale de casa Solo va a escribir su ley Coge boli y tinta inferno Estira cinta Solo otros son genios Del beat jack Y no llegaron a code Hip hop 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 Y el DJ sube las manos La chica sonríe La gente baila Hasta el que sirve se ríe Todos contrasan bien En el cien por cien En el bar Yo con el codo en la barra Fuera de lugar Y quien pudiera estar En un no estar De los ochenta Da igual Jordan contra quien sea Solo va a revolar Colgar el abrigo En el cole de nuevo Y no en el trastero Del curre En ese triste perchero Cuando ella grita a él Y él critica a ella Que coño pinto yo En medio de las guerras De Marsella Me voy allí A mis luces de bohemia Compartiendo botella Rubén Darío Y Max Estrella Dime quien Tío Tu dime quien Quien está en su salsa En las zonas del Inem Y porque no cambiar Cada minuto de espera Por una hora Con un ser querido Por la estratosfera He sido presa Entre fieras Lienas no leones He pasado malos ratos Y han llegado Tiempos mejores Pero en esos momentos Cuando la soledad Golpea Alí contra Frischer Sería la única pelea Que quisiera ver en vivo Vivirla ya te digo Si ellos aguantan Yo como coño Me fatigo El mundo se cree En mi ombligo Pero no va conmigo Soy un muchacho evadido Es mi preciado castigo Así me piro En conversaciones vanas Ellas dándome la chapa Y yo pienso Entre la cama Así me voy Cuando no sé De qué hablan A mi cumbre mental Donde las palabras No escalan Viejo por no estar allí A Amsterdam Brasil Paseo el muro De Berlimbo Yo al debut Le viví ¿Quién mejor que en un 306? Dando vueltas de campana Me despierten Las cosquillas De tu pelo Otra mañana Escúchame bien Lo que te voy a contar Algunas situaciones En las que estoy fuera de lugar Como cuando estaba en clase Escuchando ser mundo Un cura pudiendo estar en la calle A mi Dios no me ayuda Que no te quepa duda Tantas veces me pregunto ¿Qué coño pinto yo aquí? Si no puedo salvar el mundo Solo hubiese vivido Mi propia liberación Levantar mi puño al aire Y gritando Revolución Soy solo un soldado Que no lucha en pleno frente Esta guerra no es la mía Que luche por presidente Cuando hubiese dado Por caminar junto a Gandhi Guerra pacifista No como el imperio yanqui A veces soy tan solo Como un niño en mi familia Al que nada la alivia Y menos leer la biblia Ahora tú me debes de entender Joder La religión no va conmigo Y no me puedes convencer Soy ateo Solo creo en mi propia filosofía De vivir el día a día Esquipándome la colía No sé por qué coño A veces me siento tan triste Cuando todos los demás Están pegándole al alpiste Estoy fuera de lugar Lo sé No me provoque Si estoy en el garito Sin bailar Tú no me roces Déjame tranquilo Pensando en esos momentos Queriéndome largar A vivir otros momentos Como tiempos duros Por la puta represión Y luchar con mis hermanos En plena sublevación A veces es que siento Que aquí yo no pinto nada Frente a todos estos críos Dándome la puñalada Me hubiera gustado Construir una muralla Y defender mi city Contra todo aquel canalla Creer mi propio reino Conquistar un castillo Hacer un monumento Poniendo el primer ladrillo Dime tú que pinto En medio de una carretera Accidentado Viendo pasar la vida entera Subiendo una ambulancia Que me lleva al hospital Prefiriendo haber estado En el de Franco funeral Este es mi final Estoy fuera de lugar Tantas veces te lo he dicho Que al final te vas a hartar ¿Qué me voy a hacer? Si es que no me siento a gusto Sabiendo que no pinto nada Y eso nunca es justo Fuera de lugar Y es que así ya no quiero estar Es una sensación fatal De esas que no me siento a gusto Y estoy fuera de lugar Y es que así ya no quiero estar Es una sensación fatal De esas que no me siento a gusto Y estoy fuera de lugar Estoy y qué mal es Una sensación fatal De verdad que es ¿Cómo preguntarme qué coño pinto yo aquí? Déjame seguir Déjame escribir Déjame vivir Fuera de lugar Estoy y qué mal es Una sensación fatal De verdad que es ¿Cómo preguntarme qué coño pinto yo aquí? Déjame volar Déjame seguir Déjame escribir Quédate atrás Si no me sigas por favor Le suplico al oído Al odio que me dio tu amor Y es que me doy la vuelta Pero sigo paso firme Dejando en la cuneta Recuerdos antes de irme Vacío los bolsillos Con todo lo que me sobra Pues el odio y el amor Que te tuve ya me estorba Camino en el sendero De la vida cuesta arriba Dejando solo atrás Lo que pues ya no me motiva Esquivando los baches Que me puso la inocencia Esperando al semáforo Que me dio la paciencia Tú ya me tuviste Y siempre quise ser tu amante Dijo melancolía Porque te noto distante Avanzo con la cara Rebosando la alegría Despidiéndome a los rollos Que con colegas tenía Disfruto del paisaje De sentirme inoptimista Dejando atrás las cañas Con aroma pesimista Y para Descansa Me dijo mi futuro Relájate un poco Y deja ya de ser tan duro El pasado te duele Pero yo te voy curando Ayudándote a sentirte bien Según vas caminando Miro al horizonte Tan solo por un segundo Y me hundo Me hundo No puedo seguir así Viviendo en este mundo Sin saber que no es por ti Pero solo veo celos Arrancados de raíz El amor que te tuve En un pasado hoy me llama Pero yo no le contesto No quiero estar en su cama Miro atrás blanco y negro Un paisaje triste Allá hasta en esos días Que llorando tú me viste Quiero ser feliz Y reír hasta morir Olvidar y no sufrir Perdonar, dejar vivir Reboso sin problema Pensamientos de mi mente Hicieron que no fuesen Un pasado tan consciente Abro la mochila Saco y bebo una botella De energías positivas Y a la vez curando heridas Dejando que el dolor Se pierda por este sendero Sentirme a gusto con la vida Siempre es lo primero Suelta Con lo que pesa esta maleta Pa' que quiero tantas cosas Que solo me molestan Cansado de arrastrar Preguntas sin respuestas Malos tragos Malos ratos Acciones deshonestas Ya se pueden quedar En esa vía muerta No pienso mirar atrás Ni seguir en recta Su peso está de más Para llegar a mi meta Sea cual sea Venga lo que venga Y que difícil seguir Cuando el recuerdo se venga No te voy a mentir Mi afán también mengua Pero hay que salir De ese hoyo Recuerda todo llega Y todo pasa Maca Si es que estás de alerta Y si tienes que llorar Llora caralla Que por no hacerlo No te concede medallas No hay batallas No hay batallas que perder En la orilla de esa playa Ni dragones que vencer No hay que derribar murallas Solo proseguir Conseguir Dejarlo atrás Que fácil que se escribe Y que difícil que se da Nadie dijo que iba a ser sencillo Ya lo pillo Ya podría durar El dolor Lo que un librillo Y si cuesta tanto Desprenderse de lo malo Es porque normalmente Lleva algo bueno pegado Y ha pisado Ese pesado Del pasado Y su posado Y ha pagado con creces Todos mis pecados Enterrado bajo los as Mis miedos Los he matado Es complicado entender Como coño han resucitado Pero ahí los tienen Los fantasmas del pasado Ya vienen Van finos Si pretenden detenerme Porque ahora mi mundo Ya no lo mueve su motor Y pienso dejar De alimentarme de dolor Voy a mirar a mis demonios De forma sincera Y decirles Tío Yo me marcho Tú ahí te quedas Yo me marcho Tú ahí te quedas No sé ni pa' qué sale el sol Pa' ver siempre lo mismo Hay que tener valor Tú nos has visto crecer Vamos dime qué falló Qué causo esa sin razón Con que imperio cayó La belleza de una flor La verdad y su calor El sentido de un te quiero Lo siento por favor Tienes todo lo que sobra Tómate la broma Si eres tu coche Tus oros Tu diploma Tu ropa Tu roca Tu coca Shingona Eres demasiadas cosas No da sitio a la persona Me cubro Los pies con plomo Por si empeonan Pero pesan tanto Que al final caigo en todas Me río de mí mismo Cubierto de barro Intento levantarme Quiebra el palo Del que agarro Vamos cada vez que pienso Que no puedo ir peor Bienvenidos a la cruda realidad Un chaparrón Pero siempre que llueve También escampa No hagas caso a la cabeza No caigáis en esa trampa Y si alguien te guía Que sea el corazón Que es la brújula perfecta Pues no tiene dirección Con razón o sin ella Asquerosa vida bella Preciado mundo infame Rayos y centellas Confío en justicia poética Pero a la vez Que falten reflejos Andaste con Pinochet Respeto el fallo Veo la viga en mi ojo Y callo El tiempo no para Eso lo sabe hasta el más payo Yo en verano quiero fresco Y el invierno mayo Eternamente insatisfecho Por dentro estoy dando el callo Crochet Uno, dos Lanza El mundo esquiva Yo lo he visto venir Engancho un gancho en la barriga ¿Qué quieres que le haga? Por mucho que te diga Si siempre me coge Me ha cogido la medida Y la partida está perdida Mucho antes de charla Y tengo la respuesta Pero me cuesta encontrarla ¿Quién plantea la pregunta? Yo la voz de mi egoísmo Enfadado con el mundo Conmigo mismo Así es como yo vivo Tío ¿Cómo así? Enfadado con mi mundo Negándome un presente Voy contra corriente Esperando mi momento Sin estar seguro De si yo vivo contento Tengo un resquemor Que solo me da dolor Necesito tu calor Para no sentir el odio No busco perdón Sé que no tengo razón Soy un fiel por vocación Escribiendo en este folio Estoy tan enfadado Que ya casi ni recuerdo El día que logré reír Escribiendo el cuaderno Pero miro allá afuera Y no me gusta todo Unos flotan en billetes Y otros suben en el lodo Soy de esas personas Que siempre son pesimistas Que se piensan Que la vida No produce más queridas A veces me planteo Mirar otras cuantas vidas Y doy fe De que mis días No son batallas perdidas Sé De que me quejo Vida casi perfecta Si consigo dejar Mi mal humor En la cuneta Maguto me enseñó Que yo soy el mayor culpable Por la falta de mi fe En que nadie me echa un cable Mi padre me enseñó De pequeñito Que la vida nunca confiase en nadie Porque nadie es de fiarse Ese pensamiento me ha llevado En lo que soy A no confiar en mi No puedo dar gracias hoy A veces me pregunto Si realmente me conozco Pues el amor que me dais No se si me lo merezco Culpo a los demás Cuando yo soy el culpable Pero cuesta ser amable Cuando no eres muy sociable Muestro confianza Si Pero por qué Quizás no la mostraría Si no hubiese un interés Lo único que espero Es que consigas comprenderme Y no solo juzgarme Por así yo definirme He comido tanta mierda Que ni te imaginas Por intentar ayudar En este patio de vecinas Siempre ofrezco más A todo aquello que recibo Por eso lo que escribo Siempre es solo lo que pido Tantas veces vi Como se cerraban las puertas Que estoy harto Y ahora cojo Y las derribo hasta patadas Déjame pasar Le grito empujando al tiempo Este es mi momento Ya no quiero más lamentos Soy un inmigrante despreciado por la sociedad En busca de trabajo Vive a España por necesidad Doce horas al día Trabajando por un plato de comida En esta mesa Que suplica dignidad Algunos pensarán Que soy tan solo un delincuente Por mi raza Mi color Por no ser aquel creyente El dios en el que creo Hace ya tiempo que me olvida Me arrodillo Rezo al este Con la mirada perdida Las seis de la mañana Y el despertador que suena Hace frío Mucho frío Pero es que el deber me llama Mi familia es hambriente Y necesito trabajar Darles una vida digna Que la puedan disfrutar El hombre que se ofrece A darme un ajustado sueldo Es el mismo hombre Al que quisiera haberme muerto Es mi salvación Pero también es mi condena Me limito a obedecer Mientras que todo me ordena Llevo varios meses Trabajando sin cobrar Esperando en la esperanza De poder pagarme el pan Antes de que vengan Y me cacen sin papeles A mi jefe se la suda Que me cojan y encarcelen Que injusto es el mundo Cuando se ve desde aquí Desde los ojos Del que sufre Silencio cual maniquí Solo soy aquel Que trabaja por su familia Aquel al que le explotan Y que ya nada le alivia No hay otro remedio Que aguantar este dolor Me libré de un dictador Y aquí me encuentro algo peor Pero lucho por los míos Y sigo adelante El llanto de mis hijos Hace que siga adelante Y es cara Mientras la moneda gira Si nada me motiva Tío, busco una salida Pudriéndome en mi pasta Buscándome la vida Por mi cara Por mi crón La suerte en esta partida Y es cara Mientras la moneda gira Si nada me motiva Tío, busco una salida Pudriéndome en mi pasta Buscándome la vida Por mi cara Por mi crón La suerte en esta partida Soy un empresario De esos de traje a diario Que pagan efectivo Tarjeta o talonario He levantado esta empresa Con el sudor de mi padre Él me enseñó que cunde más Ser cruel que ser amable Soy uno de esos niños Que jamás he hecho una brecha Protegido y educado A la derecha Odio al inmigrante ¿Qué quieres que te mientas? Son todos unas ratas Menos mi asistenta en la fábrica Hay 20 de ellos Putas o cabello Si no me subvencionaran Pa su patria con un sello 10 ilegales y pagos No mueven un dedo Aunque al final se haga el pedido Yo los pago Cuando quiero Hay quien lleva meses Un tal Diego Alberto Parece mirarme Queriendo verme muerto La verdad que me sorprende Hasta que sepa su nombre Creo que voy a despedirlo Pa' portarme como un hombre Pero yo no He de recursos humanos Para reírnos Luego de su cara Mientras cenamos Así cayó con lujos La bote mi conciencia Yo tengo dinero Porque he de tener paciencia A la mínima me exalto Soy así porque cambiar Cuando yo esté en su presencia Que cambien los demás No me vengas con problemas No te voy a escuchar Para mi no eres más Que un número en la seguridad Y es cara Cru Mientras la moneda gira Si nada me motiva tío Busco una salida Pudriéndome en mi pasta Buscándome en la vida Por mi cara Por mi cru La suerte en esta partida Y es cara Cru Mientras la moneda gira Si nada me motiva tío Busco una salida Pudriéndome en mi pasta Buscándome en la vida Por mi cara Por mi cru La suerte en esta partida Buscándome en la vida 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 Allá por el 88, tío Revién llegado al mundo como nadie con estero Con solo 12 añitos cuando no era más que un crío Soñaba con coger este micrófono, derrotar adversarios Peleando en el papel como si fuéramos corsarios Iba pasando días como hojas del calendario Algunos rechazaban y yo firme mercenario Tan solo tenía miedo de subirme en escenario Recuerdo las primeras rapeadas que empecé Con el micro del PC, bien pegado al altavoz Para grabar la base y a la vez también mi voz Pero siempre con cuidado de que no suenase Más tarde me formaba mis corrillos en la virgen Con colegas y curiosos, allí es donde está mi origen Recuerda lo que digo, tío, porque no va en broma Yo sigo aquí, créeme No empecé por moda Cierto día conocí un colega porque sí DJ Bass el nombre que dio sonido a este MC Con el micro sujetado malamente en la estantería Con orgullo grabaría, otra vez sí que lo haría Y ha acabado el 2006, todo se pone al revés Un mes en el hospital y de nuevo aquí me veis Escribiendo temas para aquel primer trabajo Reflexión de versos, dos meses de trabajo Defensa verbal, está a la vuelta de la esquina DJ Bass y Guti enganchan como cocaína La zona cero estudios representa la movida En un piso desarmado donde esa mierda se cocina El Beatty fue el primero que colaboró conmigo Y aparte de ser un rapper también es un gran amigo Sabe que lo aprecio y que tiene todo mi apoyo Para que siga escribiendo y no lo deje ni de coña Pocos medios y mucha ilusión, por supuesto Luchando duro para poder subir otro puesto Otra noche más escribiendo y hasta las tantas Ninguna gana tengo de meterme entre las mantas Tengo algo pendiente con Makuto el infame colega Que conozco por el rap que nos define Crece la familia, se cierra la herida Defensa verbal, todo aquello que nos motiva Makuto me dio fuerzas pa' subirme al escenario y Uy que sí que vales, deja ya de ser tan agrio Presente principios juntos desde mi tejado Un primer concierto que nadie dejó de lado A partir de ese momento ya nadie podrá pararme Quieren alcanzarme pero ni pueden rozarme tío No se me ha subido pues yo sigo siendo el mismo Con Makuto en el grupo siempre al borde del abismo Colaboración que se convirtió en una adopción R.A.P. siempre nuestra motivación Él nos ayudó y nos mejoró como personas Defensa verbal, el grupo del que te enamoras Yo comencé en un cuarto B de los jardines de Don Diego Sería pa' tirar petardos y llevaba fuego Sin saber si el rap era música a cuero Sin saber lo que decía pero al menos no lo niego Me metí en esto, fue como un círculo vicioso Por mi primo el Breaker y mi hermano el Virtuoso Poderoso sus consejos los conservo los añoro Como estar tirado en la vía como si fuese mi trono Allí conocí solo a tres días A la rima, a la rubia y a la maría Mando amor pa' los GDI, pa' la traclogía O al menos mando amor por lo que fue un día Los rimaderos de la Penin Nunca se olvidan ni las clases de Breaker Santa Catalina pinchándoles la luz y el Viti Que sabía que iba a sonar la alarma y a venir la policía Como corría aquel día con el Sintasol encima Creo que Ampucela no me conocía Allí me descubrió Luis, amigo y MC Me parece que grabé en el primer MP3 que vi Compartí escenarios conocí Hermanos, primo y Lupi, sorry Sé que nunca llamo pero guardo cada según Inspira en cada frase Yo recuerdo como las impros del pase Las multiorgásmicas del calzan Y el jodo los raperos, vaya ciegos que se calzan Si pongo mi vida en esta cruel balanza Os echo de menos, hoy no sobran las palabras Me esperaba Salamanca en esa escuela de arte Flipaba con mis sueños de ser alguien importante Sueños que no llegan, nada fue en vano Gozaba con el DJ Josh, vaya manos Le contaré a mis nietos lo del tinto de verano Y que el único cuando hablaba conmigo me llamaba hermano Tony Sabandija metió el funk en mis barrios Descubrí el reggae fumando con Irin Lion Seguía lo mío, puliendo el escenario En cada concierto, representando el barrio Así que no te extrañes en Pucela Tu vecina se ducha cantando Santa Catalina Allí volvería a Pucela las delicias Allí en medio de proyectos y hacen aguas sin noticias Quizás sí, pero para mí no fue un error Volví a Salamanca y lo hice por amor Fracasé, como en tantas otras cosas No me enoja, siempre hay algo bueno Conocí a Borja Escribíamos en su casa, queríamos ser empresarios No abrimos un bar por un puto mercenario Después de ocho años pululando por Castilla Me esperaba mi casa, el puero y su orilla Cuando ya tenía el rap, semi muerto en la camilla Me encontré con estos dos, hoy la luz al fondo brilla Y he vuelto a la tarima con más ganas que antes Con un DJ de lujo y un rapero elegante Hoy no quiero sueños ya, solo quiero instante Y caminar por el camino Que venga por delante Que venga por delante Sí, sí, sí Que venga por delante Primo pensiero El 88, amo mi generación La que vio crecer el rap junto a su expansión Chapatillas anchas, pantacas por los suelos Éramos el blanco de las críticas de abuelos Cuatro putos gatos rondando por las calles Mirando a los mayores para copiarles detalles Sí, solo era el comienzo, un cambio en mi vida Aquello que me daba fuerzas pa' subir arriba Una minoría que sentía puro orgullo Una minoría criticada por capullos Algunos rechazaron, pero dime dónde andan Hoy son to' raperos queriendo tener su banda Otros empezaron el camino y se quedaron Así como estancados sin saber cómo empezaron Y perdieron sus principios Yo sigo mis trece Mi mente sigue firme viendo como el hip hop crece Recuerdo los taqueos por la city Con las manos manchadas viendo mi primer graffiti Corriendo por las vías pequeños delincuentes Echando los rapeos en la virgen Principiantes Éramos creyentes de esta nueva religión Arrastrando por el suelo como siempre el pantalón Noches de bajón Soy un fiel por vocación Escribiendo bajo el flexo de mi puta habitación Y todo era distinto Hoy todos son gángsters Quieren tener fama Colgantes con diamantes Yo tengo muy claro dónde voy De dónde vengo Yo, yo, yo tengo muy claro lo que tengo Observe 85 reserve Advertencia Bébase pronto No se conserve Que estas uvas se han criado En las tierras del barrio Cuando aún se jugaba de noche en el vecindario Las chapas, el bote, los soldaditos La hostia que te doy El croma que te quito Si no aprendías rápido De poco te valía Si no aprendías rápido A las 5 en la salida Y era lo que había Hostias a saco Los malos de tanto caballero de zodiaco Pero hacíamos deporte Cuatro horas jugando al sol en pleno agosto Y qué carajo es el calor Pasar de madrugar Para ver los dibujos A levantarte pa' comer Apestando a puro lujo Jeras El pendiente hay en tu oreja Tu madre ni te mira Tu padre que se queja Tú dices vale ya Me tienes hasta el rabo Ellos dicen es normal Está en la edad del pavo Y el primer golpe de amor Echo polvo el corazón Canciones románticas Que con compis dices Bé El colega que sepa Lo hago desde ciento en viento Contando batallitas Como viejos de 800 Sí, claro que es verdad Vendrán tiempos mejores Como teniendo esta edad Nos sentimos tan mayores Y es mi generación Así es como crecimos Dando siempre guerra a los vecinos Con la música bien alta Ayer rapeando en parques Hoy quiero ver las manos en el aire Es mi generación Así es como crecimos Dando siempre guerra a los vecinos Con la música bien alta Ayer rapeando en parques Hoy quiero ver las manos en el aire Hoy quiero ver las manos en el aire Hoy quiero ver las manos en el aire Ok Esas manos en el aire Top, top, todo Me has quitado todo Te lo juro Solo queda el cuerpo Tómalo, es tuyo Me has ensimismado Y cargado de orgullo Nunca descargado Acomplejado en su murmullo Nunca he sido fuerte Siempre aparentando Me tiende la mano El quita miedo es del parranco Y venga no es pa' tanto Solo una caída Me dice entre sonrisas Mi voz más suicida Mi ansia que ansia Que una puerta se me abra Mi padre que me dice Vaya pico tienes cabra Pero no vale pa' nada Y es todo por ti Y como coño salgo del charco En que me metí O me metiste Viste como crecí Que todo lo aposté Y que todo lo perdí Por eso hoy miro atrás Y no hay nada en mi legado Te echo a ti la culpa Pues no hay nadie más al lado Vamos que ya dudo que podamos con todo Mis delirios de grandeza Ya se ahogaron en el lodo Y no hay modo de salvarlos Te he pedido un cable Y me has atado bien fuerte al cuello Ya te vale Te he dado mi aire Te he dado mi existencia Te he dado mi cabeza Mi cartera Y mi paciencia Te he dado mi tiempo Ha sido mi conciencia Te lo he dado todo Pa' triunfar en esta ciencia No quiero dinero Ni palmadas en la espalda El reconocimiento y la fama Son una lacra La estaca del vampiro Mi bala de plata Ya sé de sobra Que todo lo que toca mata No quiero ver El espectáculo en un palco Tampoco me reciban Con sonrisa en el banco No quiero que me paren Pa' decirme que me salgo Quiero que estos 12 años Hayan valido para algo Sigo escribiendo Niño vaya rabia A ver si es papilo Y bajo de una vez de babia Ignorando a esa gente Que me dice Chs, calla Tienes 27 Mac Madura Y ah, vaya Yo te di mi tiempo Y tú me vendiste el cuento Me regalé mi aliento Y me engañaste con el tempo Yo te di un abrazo Y tú me diste una patada Yo te lo he dado todo Y tú no me has dado nada Tú me diste el tiempo Y yo me monté mi cuento Ahora sin aliento Le echo la culpa al tempo Tu viste ese abrazo Y yo te dije Son patadas Por eso hoy lo quiero todo Y me he quedado sin nada Pero dame otro folio Que aún te tengo que decir Que si no te tengo cerca Todo pierde su elixir Todo pierde su color No, ya no hay honor Me tienes encoñado No me gusta hablar de amor Ya es todo por ti Coge lo que quieras Y antes regalo mi vida De la forma más sincera Bébeme de un sorbo No dejes ni un ápice Barre de mi alma La viruta de los lápices Y barreme el orgullo Que lo tengo por los suelos Dame una alegría Que me sirva de consuelo Deja de robarme Todo lo que quiero Y no me pidas Que te deje No te enteras Que no puedo Y no te marches tú Que no quiero que te vayas Que me dejes Solo en este puto mundo De cobayas Si no te tengo al lado Como excuso ser tan raro Si ya no soy poeta Solo soy despojo humano Pues que dame una trebuita Una Algo de agüita Porfa No sé perdonar Envíame una señorita No sé Mándame un mensaje Que no sea morse Dame una señal No te estoy pidiendo un porche Si quiera firmar Un triste contrato Pido si se jode No apañar Comprar un plato Yo no te dejo nunca Y tú perdonas mi arrebato Estaremos siempre juntos ¿Va? Firmamos el trato Te prometo olvidar Todo lo que perdí Sacar fuerzas De donde no hay para seguir Pero tú recuerda Todo lo di por ti Ahora dime rap ¿Tú qué vas a hacer de mí? Yo te di mi tiempo Y tú me pediste el cuento Me regalé mi aliento Y me engañaste con el tiempo Yo te di un abrazo Y tú me diste una patada Te lo he dado todo Y tú no me has dado nada Tú me diste el tiempo Y yo me monté mi cuento Ahora sin aliento Le echo la culpa al tiempo Tuviste ese abrazo Y yo te dije son patadas Por eso hoy lo tengo todo Y me he quedado sin nada Yo te di mi tiempo Y tú me vendiste el cuento Te regalé mi aliento Y me engañaste con el tiempo Yo te di un abrazo Y tú me diste una patada Yo te lo he dado todo Y tú no me has dado nada Tú me diste el tiempo Y yo me monté mi cuento Ahora sin aliento Le echo la culpa al tiempo Tuviste ese abrazo Y yo te dije son patadas Por eso hoy lo quiero todo Y me he quedado sin nada Y tú me diste el tiempo Y tú me vendiste el cuento Te regalé mi aliento Y me engañaste con el tiempo Yo te di un abrazo Y tú me diste una patada Yo te lo he dado todo Y tú no me has dado nada Tú me diste el tiempo Y yo me monté mi cuento Ahora sin aliento Le echo la culpa al tiempo Tuviste ese abrazo Y tú me diste el tiempo Y yo te dije son patadas Por eso hoy lo quiero todo Y me he quedado sin nada No me quedo atrás porque yo soy como un fenómeno Subo temperatura hasta arrepentir el termómetro Vacilas de sumisa sin ninguna Obedeciéndote Cálmate Yo claro diría que este síndrome Se cura escribiendo así que dale Venga chíncale Este que rapea te rapea Y luego mírale Sigue un rumbo fijo Sin necesidad de brújula ¿Quién coño es capaz de superar estas esbrújulas? ¿Quién? Verás mi nombre en las mayúsculas Minúsculas letritas son aquellas que tú calculas Enormes son los fallos que cometes en ridículas Interpretaciones que no llegan a ser fábulas No, mi estilo es rápido, fantástico Te deja caliente, nunca frío como el Ártico El público impaciente porque sabe que soy único Único en la escena de hacer este tema mítico ¡Puah! Tengo lo básico, admítelo Una base guapa que consigue reventártelo Tu estilo de mierda ni a la suela de mi zapato Llega ni de coña así que tú venga, aplicátelo Vengo dando el máximo en aquello que te escribo Tengo un buen motivo, puedo darte todo lo último Desnudo raperos y te lo hago sin instrumental Puedes criticarme, pero aquí lo hago fenómenas Sí, soy todo un clásico A ese metro sexual lo dejaría milimétrico Consigo que se mueva hasta un jodido paralítico Tú no escribes mal, pero yo escribo jeroglífico Díselo, síguelo, síguelo Súbelo, cómo, cómo, y muévelo Y míralo, y hácelo, y hácelo Hostia, qué mal suena eso, coño, va, arrepiéntalo Tu estilo loceta, pero jodo, vaya escándalo Apaga esa mierda que me estoy quedando mongolo Hablas de principio sin tener siquiera un prólogo Vienes chuleando y como siempre criticándolo Si tienes envidia, atrévete y venga, supéralo No conseguirás nunca en la vida tu igualármelo Deja de subírtelo, deja de flipártelo Tengo varios fallos y uno de ellos miedo esténico Me pone nervioso que me mire todo el público A ti si te miran es por hacer el ridículo En realidad me encanta que me traten como un párvulo Soy un niño con cuerpo de hombre, venga, admítelo Ya no te rapeo como mierda, coño, díselo Solo necesito un poco amor, soy un sentimental Tuve con tus golfas a flipar de ser un semental Oh, una normal, un animal Parece que tienes un retraso como un subnormal Puedo rapearte siendo triste, soy dramático Aunque pesimista, búscame siempre en el ático Sí, aquí sigo enganchado, soy fanático Del verso que te escribo porque rimo y lo hago mágico Aquí no existen normas, aquí todo está válido Túmbate mis líneas y disfruta de lo cálido Prefiero el invierno, pero aquí te traigo el verano No te hablo de tiquis en bikinis, coño, apúntalo Te hablo de lo básico, puro rap sintético Rimas tan calientes como en un clima desértico Díselo, síguelo, síguelo, síguelo Súbelo, síguelo, como, como Y muévelo, y míralo, y míralo Y hácelo, como, como Y díselo, síguelo, síguelo Súbelo, y súbelo, como, como Y muévelo, y míralo, y míralo Y hácelo, como, como Ok Estos esdrújulas, tío Es primo pensiero La mixtape, loco Tú Tú eres bueno No, no, soy del montón Sí, 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 lo eres No, 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 eres muy, muy bueno Tienes un ton, amigo mío No Vamos, créeme Tienes un ton Bueno, tengo un ton No hagas la maleta Solo ponte el traje ludo Después lluve de vendetta Llega M de Makuto Vais a pagar, lo juro El rap es metralleta Mis palabras, balas de cianudo Y tú eres el que aprieta Y no hagas la maleta Solo ponte el traje ludo Después lluve de vendetta Llega M de Makuto Vais a pagar, lo juro El rap es metralleta Mis palabras, balas de cianudo Y tú eres el que aprieta Nos han detenido Han hecho lo que han querido con nosotros Nos han vendido toda la moto Pinchada, sin sigil Y con el motor roto Con los huevos que piden Que sonrías para la foto Los medios son los que dominan este país No te fíes, mire, tío Lo que digan las noticias Vaya rebaño Y ya sabéis, montaos canallas Que van todos juntitos En verano, a la playa o a la disco Que visten como clones Que pierden sus kilitos Pa' estar bien en vacaciones Pa' estar bien en vacaciones Se necesita relax Unir de chulo playa Solo para aparentar Entre noticias de morbo Y sexo nos mantienen Ahí todos juntitos Pegaditos a la tele Y han creado Una falsa aceptación Tiene que ser verdad Son en la televisión No te lo creas Si lo arita Tampoco a la prensa escrita Venido un periodista Oportunista, partidista Festa sensacionalismo Son prensa amarilla Por regalo mil granadas Yo me quedo en las anillas Las buenas personas brillan Por su ausencia Ahora los que brillan Brillan Por su indiferencia Triste pero cierto Me fallan los reflejos Cuando pienso Ese es un hijo de puta Llegar a lejos Son trepas Cada vez más por empresa Antes había uno o dos Ahora uno o dos Se quejan Uno o dos piensan Uno o dos piensan Y no están en el sindicato Porque no los dejan Porque son peligrosos Son peligrosos Un obrero con cabezas Un obrero poderoso Y no seas tonto No sé a qué esperas O pagas No nada hará por ti Comisiones obreras No hagas la maleta Solo ponte el traje luto Después de V de Vendetta Llegar M de Macuto Vais a pagar lo juro El rap es metralleta Mis palabras balas de cianuro Y tú eres el que aprieta Y no hagas la maleta Solo ponte el traje luto Después de V de Vendetta Llegar M de Macuto Vais a pagar lo juro El rap es metralleta Mis palabras balas de cianuro Y tú eres el que aprieta A los que he pillado Los condeno aquí en mis líneas A que el pueblo sepa la verdad Con bombas de rimas Una verdad que está ahí Fuera y que todos saben Pero que se callan Porque es más fácil conformarse Y mirar al de adelante Me río de la democracia Sois unos farsantes El poder del pueblo dicen Yo no sé dónde lo veis Votar en las elecciones Ese es vuestro poder Pero sus decisiones Ni las oleis Nos metieron en la guerra Nos obligan a pagar al rey Y puede ser majete Pero Yo también soy campechano Y no me dais vuestro dinero De política ni hablar quiero Digamos Que en esto de la política Yo soy ateo No creo Ni en uno ni en otro Y como no hay uno bueno A ninguno voto Y eso me quitará el derecho A quejarme Pero Aquí hay tonto eres tú Que vota sabiendo que va a engañarte Dime ¿De quién vas a cuidarte? Si tu médico se lava Más las manos Que se pone guantes Hay menos vocación Que en el profesorado Parece que no saben Que tienen vidas en manos Que forjan un futuro Y a un curro tan duro No le llega La formación de un diplomado Encorta y pega Los chavales Son Parte del problema Más que nada Porque son el futuro Y en una tela Sumamos nuestra culpa Incluido el que escribe Por escribirlo Y no gritar la pulmón libre Que veáis que no estáis solos La lucha sigue Y si estás conmigo amigo Esta noche decide Porque está en tu mano Toda la revolución Y esta vez Pa' que detone Tú aprietas el botón No No hagas la maleta Solo ponte el traje luto Después tuve de vendetta Llega M de Makuto Vais a pagar lo juro El rap es metralleta Mis palabras Palas de pianuro Y tú eres el que aprieta Y no hagas la maleta Solo ponte el traje luto Después tuve de vendetta Llega M de Makuto Vais a pagar lo juro El rap es metralleta Mis palabras Las balas de pianuro Y tú eres el que aprieta el botón Primo pensiero Te estás equivocando Tío No te confundas Solo tengo estilo No te ofendas No busques mis joyas Porque no vas a encontrarnos Solo tengo un lotus Y a punto de reventarlo Brindo con un litro Tío Al destaparlo No brindo con champán Loco No se apreciar Yo no voy a Cuba Que me sobe en cuatro cerdas Yo me quedo afuera Privando con mis colegas Tanto famoseo Me pone enfermo Sigo cuidando En la métrica De mi cuaderno Yo no olvido A la gente Que siempre me ha apoyado Por un puñado De zorras Que presumen De haberme apoyado Yo no camino Sobre la puta Alfombra roja Solo camino Por la acera Y haciendo S Borracho como un nadie Diciendo gilipolleces Lo que te mereces Yo no soy VIP Que va Tampoco soy artista Llámame como tú quieras Por estar en lista Yo soy uno más Que te viene a dar un concierto La importancia me la pones tú Por dar el directo Yo voy en coche Loco No voy en limusina No tengo paparazzis A la vuelta de la esquina No No filo carrazos Ni golfas pa'l videoclip Y luego empeño el culo Porque no puedo pagar Ser VIP La vida me hizo así Yo no firmo autógrafos Tan solo como mucho Te taqueo los lavagos Yo no me paran por la calle Para hacerme fotos No se me subieron Me las subís vosotros No estoy contratado Para dar giras mundiales Toco como poco Allí donde me llame el loco No tengo un caché asegurado Adelantado A mí solo me pagan Con un Que mal ha sonado Yo no salgo al escenario Como un gángster Con chaleco, antibalas Como mucho Un ghetto blaster Salgo al escenario Con un cacho Miedo esténico Temblándome las piernas Hasta que real me polen con un aviso Para todos los chavales No soy el famoso Makuto Yo soy Makuto El infame En mi vida está en un yate Me han metido en cien Mis submarinos Aflamándome un bate Alguien tiene mucho Yo también tengo un tesoro Que no escondo bajo llaves Y no enseño sobre el corro No corren por verme No me piden fotos Solo mis calzones Viven de mi escroto Y no entiendo cuando me hablan De blen, blen, blen ¿Será que cuando lo hacen Solo escucho mi, 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 mierda? ¿Será posible? Él quiere un jaguar nuevo Yo entro en casa chapo y digo Ahora quiero un perro Quítate el peluco Que te va a snucar el hombro Sé que quieres un poquito de todo Cinco coches, cuatro casas Tres novias, dos monos Cuando tengas un colega Me llamas, igual me asombro Lo sé Que los tienes pa' subasta Yo hablo de gente Que no te quiera por tu pasta Se vive chungo sin un chavo Pero Yo sé que mi mujer No me querrá por mi dinero Tú tienes la fama Yo tengo el afán A ti te gusta el lujo A mí me thought man Tú tienes tu sexy lady Yo mi maybe baby Tú programado todo el mes Yo so crazy Si cambio lo que tienes Por lo que tengo yo Triste Tú no te mereces tanto corazón Quédate tu fama Pa' quien la quiera yo Quiero que me escuchen No que engorden mi cartera Sales con gafas Pa' que no te reconozcan yo No te reconozco Sin ellas no veo ni torta Sé que das fiestazas No tengo bien presente Pero ¿cuánto llevas Sin invitar aún a tu gente? Eh pobre No te enteras Que te vale tener todo Si eres un miserias Mejor que tu chalet Mi local de la colmena Mejor que tus gorilas Mi gente buena Vale más mi sacrificio Que tus gracias a Dios Mucho antes que Andy Lucas Te con dos Lo que no sabe la gente Que hay que pillar billete Pa' poder dar un pilo Por boquete de estos jete Puta fama Ven y se va Se consume guapigarro Y luego no queda nada Vivir así que va Pa' quien la necesita La fama te hace mierda Así que mejor si la gritas Esas copas en el aire Esas copas en el aire Como suena Es defensa verbal Que pase el litro Que pase ese litro Yo soy de la escuela De los litros calientes Empezar la noche alegre Y acabar con valeciente Yo soy el bisnieto De los hijos de la luna De los de la penúltima Aunque ya demos penuria Me muevo por el parque No tengo dinero Pero mi sitio es el banco Luego también soy banquero Perdona que me arranque Sea un pesetero Pero para abrir un litro No hace falta un camarero Ahorramos en pasta Gastamos salud Somos como vampiros Cuando salimos Si nos da la luz Cupiras se dilatan No hemos tomado nada Los ojillos te delatan Si te o tremenda fumar Que no bebas marco Que sabes que no es bueno Tu booty que me llevas Por los malos derroteros Que no fumes canuto Que ya no te sientas bien Es la hierba Que tiene el vasque Jodo huele a miel Y hey Que pase ese mal También que pase el litro Que nunca está de mais Aquel tipejo este Se lo bebe Todo se hace loco Como el que disimulando Se saca otro moco En la barra del bar Sin parar de tragar Nos llaman descarados Por beber sin parar Acércame ese líquido Que cae de trago Si lo ves todo vacío Es porque Caio de trago Cógeme del brazo Si me ves tambaleándome Que acabarás conmigo En el suelo Descojonándote Tú dame ron Chupito mini Buen cubata Al final de la noche Me bebo hasta matar ratas Dame lo que sea Lo que sea Lo que sea Me lo bebo de trago Y luego vomito en la acera Mientras veo que esa eta Se acerca con otro vaso Tío Pásate ese litro Que hoy estoy que arraso Que el lugar es bueno Pa' este acto comunista Santa Rita Rita Aquí lo que se da También se quita No te hagas el lombis Pásate el cacharro Artista La llevas el copón Y no vales pa' equilibrista A veces pasa un ángel Delirios de conquista Suelen pasar de largo Pienso Chica lista Yo soy el bufón del trono Ella la reina de la pista Y no hay rubia como esta Aunque no alegre la vista El transparente Fresquita Que tendrás hora Para darte un beso En la chaz de la remolona Calma mi septel Bueno sin malos ratos Si no tengo que darla Mi opinión de sus zapatos Comparto No hay celos Por mi mis compañeros Que pase el litro Desde que era un quinceañero En plan me voy a mear No te lo bebas entero No lo vayas a cerrar Que uso el tapón de tenis Así que tiembla camarera Cuando entremos por la puerta Todo el mundo alerta Cuando entramos por la puerta Saben bien que aquí llegan Los que no tienen fondo Y el barman se pregunta ¿Dónde coño me escondo? Ya sea en el parque En el garito o en la acera Makuto y el saeta Siempre, siempre dando cera El litro más caliente Que un chiquillo en primavera Pasa de mano en mano Como una puta cualquiera Menuda borrachera A ver quien es capaz De aguantarme la noche entera El litro va girando El booty rapeando Vocalizando igual De mal que casi caminando Aranda hasta que arde Chicos, hasta que arde Si salimos de fiesta Y nos quedamos hasta tarde Ya sea rapeando O en la barra del bar Allí estaremos siempre Sin parar de tragar Pa' que pase el litro ¿Qué qué? ¿Qué pasa el litro? Pa' que pase el litro, pa' que pa' que pase el litro Te des en vez de cintas, coche en vez del oro Muchas cosas han cambiado, pero no todo ya No robamos pilas, no sabemos los coros Pero ahí sigue la birra, conservando su color oro Recordando que no todo se trastoca Chica, pon mi motijo, ¿qué coño es la mangaroca? No me estoy emborrachando, así que chapa la boca Llevo dos horas rapeando, jamen pa' Ahora no toca, la amiga de esa tipa vomitó Busca clines, yo busco pareja Pa' echar unos futbolines No han tirado un cubata encima, lo tengo en los calcetines Pago toda mi ira, con trescientos botellines Si se calientan voy pa' fuera, en dos caladas Vuelvo al bar con birra, pies y manos congeladas Ya lo siento tío, ya no me pidas más colega Ya la única poesía es mi cara, todo un poema Ya no me tengo ni en pie, parece un dominó Derribando todo aquel que me encuentro por el camino La noche no se acaba y mi cuerpo pide fiesta No tengo ningún miedo a la resaca de mañana Que pases el litro a ver si no dejas las babas Makuto se te beben y... Camelando a las chiquillas tirando unas rapeadas Pero todas huyen al ver estas caras demacradas ¿Eh? ¿Y qué te esperas? Fieles al bebercio Vamos a por alcohol y arrasamos con el comercio Dejamos las estanterías del súper temblando Se queda en la cajera al pagarla como flipando Somos así, nosotros somos MCs La gente pide un bis mientras voy a echar un bis Necesito vacuar tanto líquido en mi cuerpo Atacamos al litro, coma tus ojos los cuerpos Somos ojos barnizados en el barrio con mi orquesta Siempre pateando en la misma zona de fiesta Te he picado la birra, lo siento si te molesta Lo he hecho sin querer, ¿sabes si la mía es esta? Malo, ya estoy todo volcado y ¿quién te manda? Discuto con el DJ por poner tanta pachada Suena un tema bueno, me voy pa' mi banda Vamos, diles, guti ¿Cómo suenas con aranda? Bien, 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 bien No pronuncio ni la M, ni la V, ni la E Palbuceo exagerado, pero no puedo callarme Lástima de metralleta, me cargaba la mitad de baile Ay, me, necesito aire Si vais para otro lado, bueno, ya iré Mentira, agarra de esta y tira Voy pa' casa y aprovecho, chomeo en aquella esquina Que no, que no, que no, no quiero irme Que luego llego a casa y no hago más que arrepentirme Tengo el maletero lleno de bebida alcohólica Normal que luego siempre me veas todo golinga El Rulas, el Dani, el Viti, el Chuzo Todos me acaban diciendo siempre Borrachuzo ¿Qué le voy a hacer si es que así me siento a gusto? Aunque siempre que me miro en el espejo vaya susto Pon tres pelotazos, grito a la de la barra Que defensa verbal, esta noche se va de forra Si alguno aquí de todos los presentes es valiente Que salga con nosotros, que va a acabar inconsciente Llamo al ciento boche Mejor al basurero, porque creo que esta noche acabaré en el vertedero Lo más seguro que el domingo sea un puto escombro Y con todo lo que veo, joder, que a mí me asombro Y pa' que pase el nitro, que, que pase el nitro ¿Qué, qué, qué? Que defensa verbal Que con un litro en la mano Siempre, siempre Que pase el nitro Que pase, ese guti Ese más culto Con un litro en la mano Siempre Ese pase, ese guti Ese más culto Bien, bien Que pase el nitro Cuanto tiempo lleváis esperando este temazo Junto con esta letra yo regalo un gran abrazo A todos mis colegas saben bien que los aprecio Nunca los vendería porque ellos no tienen precio Son ese punto de apoyo si estoy de bajón Y también la inspiración para escribirme esta canción Si, chuchi cabrón, poniendo morritos por todo Que me increpa descarado cuando fallo en algún cuero El Pedro, a su play, el Pedro, a lo suyo No lo saques de su huerta porque no es ambiente suyo Se vuelve como el loco, como el beat y aquella vez En la cultura por el metro subiéndose hasta los focos Menuda banda, todo lo mejor de Aranda El Rulas nos incita y acabamos de parranda Difícil que el Saeta se anime a salir de casa Pero trae Santa Teresa que el cabrón no llega a casa Otro defensa verbal, Makuto el infame Que puedo deciros de este tío Que si alguna vez lo veis de camarero ahí en la barra Que esa noche fijo que vas a acabar de farra No le mandes rapear, deja que salga del alma Viene el beat y de mear, diciendo que quiere calma Que no paran de mirar, pero tío cuánto tarda Su vejiga a reventar porque no puede sacarle claro Aparece el chuzo entre otras cosas Luchando por seguir en pie, engañando a las baldosas A mí que me emborrache, no me dejen como estaba Eso lo dijo el Brian una noche totajada Ya que hablamos de gente latina Hablemos pues también del callejón de Santa Catalina Y de su gente Más concreto del guión Él es un pasero que conozco por la inmigración Algo parecido nos pasó con su tocayo Allá donde estés, porras No se te olvida hermano Recuerdo cuando nos fuimos de Campi por el norte Y al poco te arrestaron por no tener pasaporte Jodidos maderos, dime Johnny ¿Cuántas veces corriste por ellos? ¿Y cuántas veces me enfadé con el Enrique por chorradas? Ya tú sabes, no me has cambiado nada Seguimos siendo iguales ¿Cuántas rapeadas con el chamo? Ya te digo ¿Recuerdas esas noches de verano? Rapeando amigo ¿Y el puto nano? Sí, el puto guillo Lo aprecio desde que era tan solo un puto chiquillo Tengo colegas en todos putos lados frío Allá por las tierras del este donde jode el frío El búlgaro y el danio, colegas internacionales Aunque a veces los cabrones no sepan tener modales Nunca necesite clases para ligar Pero Dani Barra solo pretendía me ayudar Ya salí del bache y Melissa me hizo flotarse Ella me enseñó que la vida nunca fue fácil Tan pesada que se pone la Diana Con que haga una canción donde salga su puto nombre Pues aquí la tienes No seas tan pesada hombre Que no soy famoso y no te sacaré de pobre Tengo grupis a patadas Tanto tíos como tías Pero cómo iba a olvidarme de algunas de mis amigas Y Mireia trajo al mundo una cosita tan preciosa Elizabeth Mireia tan grandiosa La Chiru y la Silvia Que buenas madres Nayara y Gabriel y tú un saludito a vuestros padres Esto va de madres tío que ya son tres Montó una guardería y me forro ya lo veréis Si no menciona la Mari luego me protesta Saliendo de modelo en el cartel de alguna fiesta Todo el mundo alerta porque llega ya que el INE Que se enfada si de bromas la meto un poco vacile Vaya te la colaste la borrachera la primera Ella y otras dos se beben la noche entera Pillo un avión que me marcho para Londres A verte Carolina que parece que te escondes Sé que algunos se quedaron sin salir en el tintero Pero no quiere decir que no me acuerde de vosotros A todos mis colegas os dedico Con todo mi cariño estas letras que me he escrito Ok Esta canción está dedicada para todos mis colegas tío Allá en Francia tío En Bulgaria En Colombia el porro es loco Mucho amor para todos vosotros tío Esto ha sido todo Primo Pensiero La Mixtape La Mixtape La Mixtape La Mixtape